Bienvenidos a mi cuarto vídeo. Hoy, días de Roma. Hay tres días especiales de los romaníes. El primero es el 8 de abril. El 8 de abril es un día establecido por las Naciones Unidas. El 8 de abril es el llamado Día Internacional de los Romaníes. Este día no tiene puntos de referencia políticos o históricos, y es simplemente un día en el que muchos países del mundo simplemente celebran culturalmente junto con los romaníes. El segundo es un día de recuerdo, es el 16 de mayo. También conocido como Día de la Resistencia Romání. El 16 tiene dos hechos históricos. Las primeras fueron las primeras deportaciones de romaníes, y sintió el 16 de mayo de 1940 de todo el norte de Alemania, Hamburgo, Baja Sajonia y Schleswig-Holstein. En ese momento, casi 1.500 romaníes fueron arrestados, y encerrados hasta su vigésimo en HafenCity en Futschupence en Hamburgo. Y el 20 de mayo de 1940 fueron enviados en tren de deportación a través de la estación de Janowra en Hamburgo a Belfig en Polonia. Allí establecieron campos de concentración como trabajos forzados para los nazis. El segundo hecho histórico de esta fecha es una revuelta de romaníes, y sintió en el campo de exterminio de Avvich. Este levantamiento fue reprimido sangrientamente por los nazis. El tercer día es el 2 de agosto. El 2 de agosto de 2018 fue decidido por el Parlamento Europeo. Es un día conmemorativo dentro de la Unión Europea, y debe observarse en todos los estados miembros. Hay que recordar a los romaníes, y sintió asesinados que fueron perseguidos, y asesinados en toda Europa durante la época del nacionalsocialismo. Espero que hayas aprendido algo y te vuelvas más inteligente en mi serie en 100 segundos. Hasta la próxima, o como dicen los romaníes de Ulesa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!